La Feria Gastronómica Sabor y Fiesta se llevó a cabo donde servidores gastronómicos se lucieron con la preparación de platillos a base de mariscos, propios de la zona ya que Balao posee gran variedad de productos provenientes del mar. Cerca de 10 servidores gastronómicos participaron de este evento culinario. Durante la feria presentaciones artísticas le pusieron el sabor tropical al evento. La Feria Gastronómica Sabor y Fiesta se llevó a cabo donde servidores gastronómicos se pronunciaron al respecto. Bueno, lo que probé estuvo exquisito, para mi gusto. Me probé un bollo de pescado con camarón, que a mí me encanta. Y yo creo que la mayoría de las personas que estuvieron aquí en el cantón debutaron varias comidas y eso es muy bueno porque le da un realce al cantón en estas fiestas. Lo conocedor de la gastronomía de Balao, pues no fue difícil hacer elección. Conocemos a las servidoras gastronómicas y definitivamente tanto la presentación y el antecedente de que preparan riquísimo, además de eso, de que han sido preparadas profesionalmente para tener unas buenas prácticas de manufactura. Pues es garantizado que vamos a degustar este carapacho relleno, tallarín de cangrejo, arroz con camarón y el otro creo que es medallones. Entonces, no, pues vamos a probarlo esta vez, a ver qué riquísimo es. Vuelvo y repito, garantizada la gastronomía de aquí de Balao. Deleitándonos aquí de la gastronomía de Balao y como no, mencionar el mejor cangrejo que tiene Balao. Venir a Balao y no probar la gastronomía es no llegar a Balao. De esta forma se da inicio a las festividades por los 34 años de cantonización. Para Balao TV, con imágenes de Walter Cárdenas, informó María Fernanda Arámbulo.